Uh, 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 persiguiendo el sol Voy contra el corriente al arrundar Pero no me pueden cansar Levantando el polvo para atrás Sé que la batalla acaba de empezar Suenan los tambores del alma Llorando las luces del alarma Llevo mi bandera a jugar La batalla acaba de empezar Soy caminante, camisa tejana Sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol Subo el río, a contracorriente Nadie me detiene, voy persiguiendo al sol A contracorriente, que aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo al sol A contracorriente, que aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol Por todos los que sueñan con triunfar Echando el miedo pa' fuera Por todos los que buscan su lugar Sé que la batalla no acaba ya Dicen que no puedo, que más da Yo sigo a mi aire, a mí me da igual Soñando fuerte y además Mi batalla es la única que hago Soy caminante, camisa tejana Sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol Subo el río, a contracorriente Nadie me detiene, voy persiguiendo al sol A contracorriente, que aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo al sol A contracorriente, que aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol Pero cuando me lloren las manos Ellas me dirán por donde ir Dejaré mi huella en cada paso Ellas me enseñaron a vivir A contracorriente Este es mi lugar, persiguiendo al sol A contracorriente La 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 la